No, Betito. Nos encanta Boyolmi, ¿no? Como Thor. Y no es como el último Bombiván que queda. ¿Viste? Cada vez que va de invitado a un programa, es tipo cuenta anécdotas. Nunca te va a contar que se agarró trompada en una parrilla de camino sin duda. Este no vendió escobas como vos ahí en el oeste. No, no. ¿Cuánto falta para que se instale la frase más cheto que Boyolmi? ¿Por qué? Pero es un cheto simpático. ¿Viste? Hablando de cheto, ¿no? Ahora, nuestra producción tiene la teoría que el otro día tomó un poquito porque ahí te dan mucho de escabiar y ya inventaba cualquier verdura. Ya que seguimos hablando de comida. Vamos a ver qué confina nuestro público. Parece que el bueno de Boyolmi esconde el secreto mejor guardado de la farándula local. Ya que detrás de su vocación artística se encuentra oculto un Indiana Jones en potencia que recorre los cinco continentes en busca de peligros y emociones. Y a pesar de que dichas aventuras son relatadas por el propio actor con una solvencia envidiable, no podemos dejar de sospechar que el muchacho le pone a sus anécdotas más condimentos de los cusas Masterchef. ¡Un, dos, tres, va! ¡Impacto! ¡Voyolmi! ¡Voyolmi! ¡Impacto! ¡Voyolmi! 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 Hablando de Chetos Me ha pasado de irme a la Antártida o a las Malvinas o a las cordilleras o a las montañas o a la selva ¡Aguanté! No solo no cobrando sino poniendo yo de mi esfuerzo equipo, cosas, cámaras y hacer viajes locos. Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hashtag Cheto Consube. Hoy nos vamos a comer un chori en la costanera. Ustedes vieron agua y dijeron playa, Miami y no, esto es costanera. O sea, mirá, para allá, para allá está Puerto Madero. Me encanta. Tuve ese momento con Jane Goodall que es esa inglesa que se fue ahí entre los chimpancés hace 60 años. ¡Ah! Si me dan ganas de atención de escuchar a Devendra Banjar y después ir a tomarme una limonada con jengibre. Con Roger Payne que es el hombre que descubrió todo sobre el tanto de las ballenas. Bueno, junté esos dos fenómenos a sus 80 años. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. ¡Ay, qué cool! Mirá. ¡Ay! Que me lleva a esta diversidad, ¿viste? Porque así como de golpe estoy con las ballenas o de golpe estoy en la selva con unas tribus muy marginales en la oscuridad de la selva paraguaya. Vamos a probar en este lugar que tienen sombrillas, me muero, como que flashean playa, pobrecita. ¿Estabas en México? Estaba en México, había ahí. Cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses, los dos goles. Todos los partidos. Una maravilla, digo, está contigo es una experiencia para mí única. ¿Estuviste en Inglaterra? Estaba ahí bien corriendo por la ceja de la... No sé, yo a veces... No sé si me creen con las cosas que yo cuento, ¿viste? Es una cosa... Tengo un millón de estas. ¿Es verdad que te ofreciste en el cosmos de Pelé para jugar el fútbol? ¡Bajate de joder! Es una pequeña anécdota graciosa, pero estaba en el año 81 en Nueva York. ¡Inizo, pivo y orti! Pasando mi primer viaje a Nueva York así descomunal. De cosas, de clases de baile. No se entiende cómo aparecen los lugares. Aparece México, aparece Nueva York, aparece la iglesia. Hombre muy vieja. Hombre del mundo es voy. Kiri, mi sofi, voy orti. Kiri, mi sofi, voy orti. No, me han pasado millones de cosas en lugares muy raros del mundo entero. Soy mochilero, busco siempre una aventura. Pero yo soy mochilero y no puedo evitar vivirlo como toda una aventura. Porque ante todo, quiero fugarme de esta vida llena de vértigo, nerviosismo. ¿Y cuál fue el lugar más maravilloso que pisaron tus pies? Escuchen y aprendan. Yo te diría que es la tierra. Cada vez que piso un glaciar, una playa, una selva, digo, este es el lugar donde yo quiero estar. De golpe estoy en la selva con unas tribus muy marginales en la oscuridad de la selva paraguaya. Están hablando del Faso, no le pegó, no le pegó el paraguayo porque el Faso es malo. Digo yo, Boyolmi no estará intentando sumarse al clan de contadores de anécdotas truchas que lideran Beto y Coco. Tenemos el archivo. Con Coquito tenemos un acuerdo con un pacto de caballeros. Sí, liviano, de cada vez que vamos a lo de Mirta a inventar algo. ¡Impacto! ¿Vos te olvidaste las cenizas de tu madre? Ay, no, no, no. En una pizzería. No olvides mamá. ¿Es cierto? Dale, ponelo. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Ahí, hasta que, pues, en la pizzería, boludo, ¿dónde va a estar? Bueno. Y la cosa no termina acá. Observá. Fallece el papa, un gallego de 80 años, divino, laburador, hincha del atlético. ¿Es verdad el cuento? Sí, obvio. Ve el celular, un celular de tapita que usaba el papa. Hola. Empieza a mirar y ves que hay una Paula. Aguante, ¿dónde está? Mañana te veo, mi amor, te extraño. Me dice, la quiero llamar. Quiero saber cómo fue mi viejo enamorado. ¿Sabés lo que pasó? Llama, atiende. Hola. Mirá, yo soy el hijo de don Francisco. Que sé que para vos fue importante, sí, sí, sí. Bueno, se encuentra normal. Era transexual. Era transexual. Mirá. ¿Querés más? Cerati, te perdiste en el bosque, te perdiste con Cerati, por ejemplo. Era muy amigable, era muy linda. Con Gustavo. Sí, sí. Pasta de zaraza. Y nos encontramos con Gustavo muchas otras veces en Uruguay. Mi nombre es Bo. Jay Bo. Y salimos a caminar por el campo de un amigo divino, en un atardecer, y empezó a caer la noche y era un campo muy grande, muy salvaje, con chanchos salvajes y foresta de la quebrada uruguaya. y nos perdimos. Peripipi, peripipi, Y mi sofi, voy a olvidar. Y mi sofi, voy a olvidar. ¡Adiós! Perdón, no es para desmerecer. Todo inventado. Pero las anécdotas que inventa Boyolmi, Cerati, México, Nueva York, en los 80. Vos tenías la anécdota del amigo, trans, el otro con la ceniza de la abuela en la pizzería. Bueno, pero agarrame hablando de viajes en una cena. A mí no me agarran más. Mira, yo un par de veces con él le digo, no sé, fui a... Sí, ¿fuiste a Madrid? Sí. ¿Y fuiste al paseo de los rábanos? No. Ah, boludo, no fuiste a Madrid. Me engancharon mil veces. Entonces ahora les digo todo que sí. ¿Cómo no voy a ir? Lo primero que hice. ¿Quién te va a comprobar? Viste, fotos no te van a pedir, así que yo te digo todo. Vos me decís, ¿fuiste al círculo por el Ártico? Sí, bueno, no te podés morir sin ir. Todo, hago la gran Boyolmi. Estuve en la selva paraguaya, en la llanura uruguaya, con Cerati. Los 80... Con Cerati. ¿Quién te va a desmentir? A mí me encanta. Somos todos Boyolmi. Este muchacho recorrió más el sur que Magallán, es terrible. Y uno que yo sé dijo que hizo 10 viajes a la luna. Parecía Carlos Bianchi, estaba igual a Carlos Bianchi. Boyolmi, es igual. ¿Quién fue el que dijo que hizo 10 viajes a la luna? ¿Y el libro de Spagall? Yo, 6. 6. 6. 6. Ah, 6. 6 viajes a la luna. ¿Quién lo va a comprobar? A mí me encantó Boyolmi. Me parece divertido. Te remató los programas. No, te remató los programas. ¿Puedo hablar? Sí, obvio. Pero hacer, ¿cómo no vas a hablar? Horacio, que hoy está contrario. A ver. De laburar. No habló nada, ni una palabra, ¿no? Y los actores son así. Son un poco, tienen esa vida mágica que le envidiamos. Les envidiamos porque viajan y se dan esos gustos. Pero nos encanta como actor y como tipo, ¿no? La verdad. Sí, qué hombre. Él y Carola, esa parejita divina que hay. Qué viejo. Carola. Boy. Ese nombre Boy. Y aparte, cuando sos más grande, tenés muchas más anécdotas. Obvio. Viste que bueno, la vida es que uno tenga muchas anécdotas. Yo a Boyolmi le creo todo. Imagina a York, la anécdota que tengo. Y dice que la tía es plana y yo le creo a Boyolmi. Pero para este viaje estaba en México, con Maradona en Inglaterra, en las Malvinas, en el costo, en la Antártida. Era muy bien, señor. Bueno, hay que llevarlo a ver un morón Chicago cuando se abrara. Me parece que le faltan ese tipo de anécdotas. Porque la gente que viajaba en los 80 era millonaria. Pero se lo ve muy feliz. Lo que no me gustó fue cuando dijo una tribu de Paraguay marginal. Las tribus por ahí viven 10 veces mejor que nosotros. Tiene más sabiduría que nosotros. No para decir Paraguay marginal. Tiene más sabiduría. Es verdad.